¡Hey! Hemos llegado a la hostería El Gran Cañón. Aquí ofrecen diferentes servicios como el parqueadero, el restaurante, el hospedaje y el recorrido al Gran Cañón. ¡Acompáñanos! Estamos ingresando a la parte de la reflexión. Aquí se realizan diferentes tipos de eventos como culturales, sociales, educativos y capacitaciones, y entre otros. ¡Mire! Hemos llegado a la parte del hospedaje. ¡Mire qué hermoso diseño tiene! ¡Continuemos! ¡Ay! ¡Qué relajante es el gente con este aire fresco! ¡Mire! Si has llegado como yo, aquí también alquilan los botas. ¡Busquemos mi talla! ¡Aquí hemos encontrado! ¡Mire! Como ya estoy puesto mis botitas, mi ropa cómoda, mi sombrerita, ahora vamos a recorrer el Gran Cañón. Seguimos caminando hacia la ruta de la cascada. Hasta el momento, todo bien. Mira, después de largas minutos de caminata ya estamos cerca de la cascada. ¡Así que valió la pena! ¡Vámonos! Hemos llegado al punto de la cascada. ¡Así! ¡Vámonos! ¡Mire! Ya hemos llegado a la cascada del Gran Cañón. ¡Pueden observar qué hermosa la naturaleza! También hay una cascada subterránea. ¡Vámonos! Los pedazos son 2.0... Ya hemos terminado el recorrido en la cascada El Gran Cañón. El verano escogió un fuerte aguacero Ya estamos de regreso porque nos agarró una tremenda lluvia pero acá nos están esperando con suculentos platos deliciosos. Aquí tenemos carne a la plancha, tilapia frita y maito de tilapia y muchos platos más. Con esto me despido. Ha sido un gusto. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!